Y complementando en esta tercera, la abarracha de la lucha libre, con ustedes, The Power. Y por el pano de la rosa, el pano de la verdad, en primer lugar, tenemos la realeza luchísica por el mundo, Príncipe Pienzoa. Y llega un pequeño gigante de la rosa, con ustedes, The Rio. Y señoras y señores, llegamos a demostrar por qué pierda las zapatillas, se respeta. Señoras y señores, Jalisco está con ¡Defencia! 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 Señoras y señores, para el Partido de Justicia, a una caída, el referido más querido, y al mando por todo con la cara, ¿Cómo se puede? ¡Santarita! ¡Bienvenido, señores! ¡Santarita! ¡Ovenzón! ¡Bienvenido! Señoras y señores, ¿cómo están? Gusto en saludarlos, bienvenidos a esta transmisión Promociones Impacto Hoy desde Tlaquepaque, Jalisco Para ser exactos Y mi querido Emanuel ¿Cómo estás Emanuel Zedillo? La voz oficial de la lucha libre en Guadalajara Ahora en este duelo de regios con tapatillos Con The Mummy que la calentó ayer a lo largo de la semana previa al evento Y quiero ver que trae este The Mummy que lo has presumido mucho Roberto, vamos a ver la calidad Tú que eres el América de la lucha libre O te quieren o te odian Pero estás presente siempre dentro de los aficionados de la lucha libre Listos para llevar este gran duelo Estas emociones que hay dentro de esta arena MVP Que es dedicada al básquetbol Pero hoy, hoy se convierte en arena de lucha libre Hace tiempo no recuerdo quién me dijo En alguna ocasión No hay lugar malo cuando te gusta la lucha libre Porque la vives igual Y eso es algo que creo que se ve aquí No importa si es una cancha que convertimos en arena El lugar está increíble Creo que el día de hoy Promociones Impacto Marca una pauta en la lucha libre tapatía Con algo que está muy bonito Que tiene estacionamiento Buena capacidad Climatizado Con producción de primer nivel Pantallas Etcétera, etcétera Y creo que a partir de hoy la lucha libre tapatía No será la misma cuando está Promociones Impacto No, es diferente Hay quienes quieren quitar la lucha libre Pero la lucha libre siempre va a vivir La lucha libre es cultura Es un gran deporte Y si no es Guadalajara Será Tlajumulco, Tlaquepaque, Tonalá Pero la lucha estará viva aquí en Jalisco Hoy en Tlaquepaque Para ubicar a los aficionados Estamos muy cercanos a la nueva central camionera Estás prácticamente a una poca distancia Pero ahí está esta gran arena Y vaya conociéndola Porque creo que será un lugar muy recurrido Para Promociones Impacto Emanuel, no, no, no Me decías que querías ver a la momia Pero cómo puedes ver a la momia Si son dos contra uno Ahí estaba Demencia atacándolo Mira, Emanuel Con esa clase de rudeza No se puede, por favor Es que desde que está en Guadalajara No lo he visto más que siendo atacado Por todos los luchadores No lo pierna de momia Ahí lo vemos que lo están maltratando Cuando vemos en el centro del cuadrilátero Abajo, arriba, en todos lados Hay acciones Iniciando con todos Los que son los técnicos Están maltratando a los de Monterrey Esta historia Entre Demencia y de momia Comenzó la semana previa Porque hubo una firma de autógrafos En uno de los patrocinadores De Promociones Impacto Allí en la cremería Betos Y la firma de autógrafos Era de la momia Pero cuando llegamos Ya estaba instalado Demencia ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Y a ti quién te invitó? Le aventaron la mesa Se metieron ahí Los compañeros de los locales Y hoy Traen este piquen Estuvimos también En los Chilaquiles Sí, el día de hoy Llegó el hijo del espectro Acompañado de Se me fue el de Delirio 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 Y atacaron a la momia Total, puro ataque Que hemos visto En contra de este regio Nuevo ídolo de los niños Allá en Monterrey Pues lo sigo viendo igual Porque lo siguen maltratando Le siguen dando con todo A este luchador Y ahí lo está levantando Delirio Lo lleva a las cuerdas Rebota de una forma elegante Aquí lo recibe Lo recibe de forma perfecta Y también viene Vean Ese giro con el codo Dándole a Demomi Que no le hemos visto nada Prácticamente Delirio Le pone la patada En la cara de Demomi Y vaya forma de dominar Y vaya que son Los de la arena Roberto Paz A esas representan Estos luchadores Ayer te veíamos Disfrutando de la Roberto Paz Y ahí le están poniendo Una maltratada A Demomi Vamos a ver ahora Subiendo al ring Sigue Demencia Sigue Delirio Haciendo de las suyas Es una tercia de rudos Que incluso han trabajado En estilo extremo Este Demencia Que ha participado Hasta en luchas De DTU Y que lo va a seguir haciendo Que bonita manera De conectar Ese antebrazazo No, no Emanuel Por favor Emanuel Que hace el referee Que hace Que está haciendo Ese referee Que hace Zamorita Que hace No sé Que hace este metiche Que constantemente Lo vemos aquí En Guadalajara En la arena Jalisco Es el referee Odeado por el público Oh delirio Le da Tremendo raquetazo Limpo Lo deja sentado Se escuchó En toda la arena De básquetbol Otra vez Sigue el ataque Por parte de Demencia Delirio Tiene que llegar A reforzar el castigo Con ese cabezazo La verdad es que La estatura Y el peso de Delirio Hacen que las cosas cambien La momia Intenta ingresar A tratar de poner Un poquito de orden Pero son tres contra uno Difícilmente Siguiendo con este estilo De lucha No lo va a lograr La gente comienza A gritar A favor de los tapatíos El de Monterrey Está en aprietos Viene Delirio Corriendo Con ese golpe Directo A la parte del pecho La gente dice Que no le dolió Avientan a la momia Sale de mantequilla Va buscándolo Está regresando Cae en el juego Es la momia Contra dos de la tierra De Guadalajara Viene con el tope Sorprendiendo Para que sus compañeros Regresen Tope 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 Solamente la finta Parece que ya regresaron A la lucha Manuel Regresan Regresan Y aquí viene Este vuelo Espectacular Un mortal Bien llevado Olimpo Se queda Al alto El cuadrilátero Aquí vean Como se traban Las cuerdas Ya sale Olimpo va a volar Olimpo va a volar Toma vuelo Viene aquí a la cuerda Vamos a ver Que hace Un tope Llegando a esta zona De las sillas amarillas Volando No con la fuerza necesaria Fíjate que Ahora que veo Esta serie de lances Hasta en eso Que hay que decir Promociones y impacto Cuidando Al talento La integridad De cada uno De sus luchadores Porque para volar Tienen un espacio De casi dos metros Dos metros y medio Y la gente No se ve amontoneada Ellos pueden trabajar Y creo que es algo Muy bueno También para los elementos Es muy bueno El espacio que se les da Regularmente Vemos poco espacio En los rígios Y bueno hoy Hoy promociones y impacto Cuidando esa situación Para que pueda Ser un vuelo Más espectacular Aquí está Delirio Tomando en el centro El cuadrilato del rival Vamos a ver Quien domina Si los zapatillos O los de Monterrey Aquí está la patada Bien llevada A la filomena Otra patada Ahí falla El tercer intento Y patada de Carnero Para complementar Muy al estilo Taekwondo Muy al estilo Karate Quería ir de reversa Alcanza a conectarla De frente En esta función De aniversario 30 años De Mr. Electro En el inicio De temporada 2020 Promociones Impacto En su nueva casa La cancha MVP Avientan en el juego De cuerda Se hace para un lado Del antebrazazo Las tijeras Con las que ya están Sacando Demencia La gente se emociona La gente se pone de pie Porque parece que va a volar Sale de mantequilla Va buscando Demencia Antebrazazo Lo detiene Va corriendo A la ceja del ring Tiene un pequeño tropezón Alcanza a recuperarse Para llevárselo Con la pasada Ahí Dark Power Se quedó corto El público está muy exigente Dark Power Quiere volar Quiere corregir Lo sucedido Aquí está Sobre Demencia Intentando el vuelo Vamos a ver Si lo logró Ya viene Demomi Al centro del cuadrilátero Contra Demencia Este duelo De dos pesados Pesos completos De gran estatura Este duelo Pinta para más Ahí está El apoyo Para delirio De parte Del público Demomi No lo quieren No lo quieren Los tapatíos Hacen valer Su condición De tapatío Así es Y ahí está Susto Le dicen A Demomi Porque no lo quieren Ole Pero viene el ole Y el público Está inconforme Con lo que está pasando Y bueno Si va el grito Para el Zamorita El Zamorita Que es el refri Más odiado De todo Jalisco De nueva cuenta La faena Se equivocó Del lugar Aquí es de basquetbol Pero él piensa Que es la plaza De todos los nuevos progresos De Guadalajara El impacto al pecho De este delirio Ahí está Un duelo muy interesante Entre estos luchadores Va a la cuerda Demomi Rebota De forma espectacular Aquí se lo lleva delirio Un duelo De dos pesados Ahí hace la finta Nueva finta Lo está mareando Lo está mareando El camino El bailecito Tradicional Así entró Demomi Y el público No lo está aceptando Cada movimiento Que hace bien Y con ese tiro Lo trenza Y lo saca Lo saca De una forma espectacular Mostrando cualidades Importantes Y aquí viene De nueva cuenta Pinza volada Y lo saca Del cuadrilátero Ya lo sacaron De esa forma Quiere volar Prepara Apuntaba Demomi La segunda cuerda Llega a la tercera Da la media vuelta La segunda Pierna interna Pierna izquierda Bonita manera De llevárselo Con la pasada Le pregunta el referee Que si puede Quiere volar Quiere volar Amenaza con volar Pero su rival Ya ingresó de nueva cuenta El ring con la patada Ahora lo mandaron Como si fuera Volleyball De lado a lado Otro cuadro Y la gente Viene muy ruda O soy yo Viene muy ruda Viene muy ruda Apoyando a Quetzal Que saca del cuadrilátero olímpico Viene Quetzal Intentando el vuelo Vamos a ver De nueva cuenta Pero ya lo recibe Demomi Ahí lo deja En el centro del cuadrilátero De nueva cuenta El abucheo Pero ya Entra Delirio Y lo derriba Y el impacto De Veamos abajo Hay lucha Por todos lados Vaya situación Está de locura Demomi lo tiene Delirio Lo tiene la cuerda Lo está asfixiando Prácticamente Lo tiene derribado Con tres cabecas Eso en el abdomen Sacándole el aire Demencia y Delirio Atacando a los rivales Vamos a ver Que sucede Porque está interesante Ya están los seis luchadores Arriba del cuadrilátero Vemos un maltrato importante Para esta equipación Que son los técnicos Pero no, no, no Se coordinan perfectamente Los rudos Fallando el golpe Aquí vamos a ver Que se cocina Los ponen al centro Del cuadrilátero Aquí los están preparando Este movimiento Pensé que iban a ser Un triple castigo Los levantan Esta cargada de bombero Triple cargada de bombero Vaya Vaya impacto Delirio sobre Demomi Que nos enseña Que es de buena calidad Este ring Cuenta el samorita 2 Solamente Oye Después de como tronó Ese esquinero Estoy sorprendido Porque los rudos Están dominando Con una mezcla De estilo rudo Técnica Porque la gente Los quiere Pero ellos son los rudos Y los técnicos Están como Sorprendidos Acabo de onda De ese apoyo Que están recibiendo Ahora están los 3 No empieces No empieces Roberto Porque este público También está Volviéndose loco Con estos luchadores Extremos Delirio Demencia Y son luchadores Muy queridos En Guadalajara Y por eso es que Vemos el apoyo Y a Demomi No lo quieren No lo quieren Ni en su casa Por favor Va con la pasada En corto Lo están esperando Demomi Va corriendo Por el otro lado Está Delirio Sale de bandera Por encima de la tercera Se queda la ceja del ring Arremete sobre él Con esa cachetada Sale de mantequilla La momi Alcanzó a hacerse Para un lado Otra vez Delirio Va a buscarlo Conecta la patada Directo a la cara Va hacia la segunda Cuenta mortal Hacia atrás Demomi Con ese mortal Hacia la parte de atrás Y la gente Lo aplaude Tratando de ganarse El corazón De los tapatillos Cuidado Demencia En la segunda Demencia En la tercera Demencia En la tercera Va a volar La plancha De Demencia Desde la esquina De la tercera cuerda Esto presiento Que ya se va a definir Ahí viene Ya están solamente Quetzalos Arriba del cuadrilátero Los vuelos Han sido espectaculares Y lo decías El espacio Que le dan Olimpo también Ya está Olimpo quiere volar Olimpo prepara Y vaya situación Ahí la pinza La pinza Que se lleva Este Olimpo Vaya situación Veo muy floja La cuerda Esa Creo que Esto puede provocar Esta situación Olimpo está abajo Del cuadrilátero Aquí viene Quetzalos Preparando Afortunadamente Está bien Está bien Sí Ya levantó la mano Lo vemos bien Viene Quetzalos Aquí intenta el vuelo ¡Vaya! Un tornillo espectacular De Quetzalos Pero vuelve el más pesado De todos Aquí viene Viene el más pesado Guarado No Guarado Va a volar No creo que huele La gente lo está motivando La gente quiere que vuele Va a llegar la tercera Sí o no Va a llegar la tercera Madre mía Desde la skin de la tercera ¡Va a volar! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Con casi 120 kilogramos Ese mortal Hacia atrás Desde la tercera Sorprendiendo a todos ¡Qué vuelo! Pero si ya voló un pesado ¿Por qué no el otro? Aquí viene Este luchador Que también lo quiere Poder el público El aplauso Para Demencia Demencia va a volar Viene Demencia Viene, viene, viene Viene Vaya situación Ahí está También lo hizo Y falta Demome Vamos a ver si huele Otra vez No Otra Vamos a ver No creo que lo haga Demome está perdido Demome quiere volar Demome No, solamente estaba en posición Te dije que no volaría El raquetazo que conecta Y le dice Dame otro Oh, viene otra vez De la misma forma Demome Dice que Sal que no se escuchó Y pide silencio Vamos a guardar silencio A ver No No, no lo escuchó Se quita la playera Se quita la playera Pega más fuerte Mi vieja Y no, no, no Vamos a ver Ahí ya se quita Se quitó los guantes Se quitó la playera Y se quita los guantes No, ya prefiere irse con la patada Lo está cargando Va a llevarlo hacia la esquina Lo está clavando Se levanta Va hacia la segunda cuerda Llega hacia la tercera Tarda bastante Para poder volar Pero está encontrando La mejor posición Para no tener problema ¿Qué está haciendo? Wow, bien Innovador No había visto esa clase de vuelo Me gusta Pero entra Olimpo Para evitar que llegue más conteo Ahí Olimpo impide Que Quetzal se llevara la victoria Ahí está el castigo De parte de Olimpo Sobre Quetzal Pero Delirio Y se cálmese Le da su nalgada Ahí le da su golpe En la espalda Tremendo Y el público El público aplaude Lo que acaba de hacer Demencia Dándole a Olimpo En la espalda Y vaya que le dolió Se cuenta las costillas Que estén bien Aquí viene intentando Hacer el lazo Falla Segunda vez el lazo Vamos a ver que aplica Olimpo lo lleva Ahí está El Power Bomb Llevándolo al centro El cuadrilátero Uno, dos Pero Es interrumpido el castigo Qué bonita desnucadora Ese Power Bomb Que le aplica Y ahora la momia Dice que sí se puede Que sí se puede Desde la esquina A la tercera Oye Qué ágil Bien ágil Para el peso que maneja Si no vaya situación Vaya agilidad Nos está demostrando Dar Power Dar Power Que es un luchador pesado Pero con gran agilidad Y lo demuestra Con ese vuelo Un mortal bien llevado Vaya Que sorprenden Los gorditos Los gorditos Son curiosos Pero son buenos luchadores Ahí lo tenemos Rodilla La boca del estómago Por parte de Demencia Coloca con el derribo Va conectando la patada Cada vez con menos Condición física Pero siguen Como unos guerreros Las estacas Por parte de la momia Se vuelve a topar Con Demencia Frente a frente Después de la situación Que vivieron Durante el transcurso De la semana previa Al inicio de la temporada Avientan en el juego De cuerdas Demencia lo está esperando La momia responde Reinvierte el momento Hay toque de espalda Le cuenta uno El Zamora Le cuenta dos segundos Solamente Y ya de nueva cuenta Está Quetzal Que va con Demomi Estos dos también traen Una rivalidad interesante Ya lo saca Demomi Del cuadrilátero Aquí Quetzal Preparando vuelo Vamos a ver Que se revisa Se espera A ver Cual es el primero Que le brinca Cual es el gallo Ya le dice Olimpo Súbete Y allá Allá vimos ese movimiento De parte de Delirio Llevándose al más pesado Dar Power Olimpo también está Respondiéndole a Demencia Ahí lo lleva Intercambio de golpes Golpe En el abdomen Con el codo Vamos a ver Olimpo Se levanta Aquí viene A la cuerda Lo gira Y vaya contra el público Se llevó con la pasada Llega Quetzal En contra de Olimpo Codazo que conecta la cara Se queda trenzado En la tercera cuerda Para que no lo aventara Al final lo logra Antebrazazo Nada Viene con esa bonita Mosca española Le dice que se acaba Dice Se finica Nadia Destroyer Aquí se puede Delirio Esto está duelo Interesante Demomi Y Delirio Intercambiando Golpes Raquetazos Aquí viene La momia Viene Gira Pero no dan el objetivo Ahí lo vemos Con gran agilidad Demomi Y es claqueado Y es claqueado Claqueado De buena forma Centro del cuadrilátero Bien llevado Este movimiento Este golpe Aprovechando El peso La fortaleza Que tiene Este delirio Aquí preparando El castigo final Pero no Se levanta rápidamente Con esta patada El giro Bien llevada ¿Quién se llevará La victoria? Trata de detenerlo Conecta la patada Lo carga De bombero Lo tiene a modo Lo va a aventar Hacia su espalda Puede llegar Con el toque de espaldas Demomi ¿Qué está haciendo Demomi? Pierde tiempo Viene con el cuatro A las piernas Levanta los brazos No puede De la fuerza Que tiene Lo intenta rendir Demomi Rescatando El trabajo Hecho Rescatando El trabajo Hecho Se lleva Este triunfo Una variante De Cristo Es lo que vimos Que realizó No lo levanta Al cien por ciento Pero de esta forma Demomi Se lleva la victoria Bien llevada La victoria Para los que no quieren El público Y los abucheos Se hacen presente Después de esta victoria Dark Power Sorprendiendo Con su gran agilidad Gran peso Pero gran agilidad Este luchador Olimpo También nos demuestra Gran calidad Y los técnicos Los queridos por el público Terminaron molidos Y ahí lo vemos A Delirio Sufriendo la parte baja Del cuadrilátero Ahí dice que se acabó Y le dice a Delirio Que le dé la mano Que están en paz Lo quiere reconocer Le da la mano Buen trabajo Es lo que reconocen Levanta también a Olimpo Después de esta buena lucha Que nos dan Los jóvenes De esta forma Arranca prácticamente La temporada 2020 De promociones Impacto Ahí vemos ya El mantenimiento Lo veíamos en esta lucha Que la cuerda No estaba tensa Al 100% Y comienzan a hacerse La segunda Correcto La segunda Y la tercera Están haciendo el trabajo Una buena lucha Que vimos Me sorprendió El nivel Llevado por estos luchadores Y bueno Ahí está La primera lucha Sorprendiendo a todo el público Con gran calidad Y arrojándose Como nos gusta Arriesgando a todos los luchadores Oye Y le quiere dar la mano Demencia ¿Se la dará o no se la dará? Y le dice que no Le pinta el dedo ¿Tenías duda? Ya dijo que no Le pinta el dedo Hace poco tiempo De Mumi También estuvo En la Ciudad de México Con un pique Que termina Con el Hip Hop Man Con los sencillitos Y ahora ya Guadalajara Teniendo problemas Con demencia Y delirio Pero que bueno Para ser importante Hay que caer gordo Y esto lo está entendiendo De Mumi Me parece Que eso es muy importante Para él Y Ahí se empieza A escuchar aplausos Para él Cuando llegó Con muchos abuseos Me parece que va Por buen camino Oye Aventaron billetes Billetes y monedas Hay billetes también La gente aquí Trae con qué Trae con qué Sí Trae con qué Acá en Tlaquepaque Están los ricachones Bueno Vamos a continuar Con más Mi querido Manuel Vamos De esta primera función 2020 De promociones impacto Y ¡Aaah! 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 ¡Aaah!